Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros para quien no me conozca Me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza El vídeo de hoy es probando los productitos que han venido en los calendarios de Adviento de Mercadona Y voy a empezar, bueno la base de maquillaje no, porque no hay base de maquillaje, de Mercadona Entonces he cogido otra que ahora os lo enseño Voy a empezar por el corrector, este que nos vino en el calendario de Adviento Este tiene un packaging muy chulo, este es el aplicador Y vamos a ver, de color está bien, tira un poquito al naranjita Y eso me gusta porque yo, para mi color de ojeras, viene muy bien Porque así las pre-corrige Esto es como un pre-corrector más bien, porque es eso, queda como un naranjita ¿Veis? Ya me lo he aplicado y así es como queda Pues un pre-corrector, que ahora estaría bien aplicarte un corrector encima Pero bueno Lo que hace es pre-corregir Yo no lo veo como corrector, corrector Pero sí como perri-corrector Bueno, ahora vamos Ojo que pelos tengo Madre mía, es que no se me doman nada, eh No se me doman nada Todos para afuera Los tenía metidos para adentro Bueno, pues ya se me han salido para afuera Pero bueno, da igual El caso es el maquillaje Ahora voy con esta base de maquillaje Que no es de Mercadona, es de Isen Logan Esta de aquí, os pondré el nombre abajo Que esta es una, como un, como un tester que tienen en las tiendas Me la dio mi prima, que se la dio una amiga suya Entonces yo la quiero probar La veo un poco oscurita, pero bueno En un lado con esponja y en otro Uff, sí es oscurita, pero bueno, da igual Y en otro con brocha Y lo que te dice es que te la aplicas Y es como una base imperceptible Entonces, por aquí Me la voy a dar Con esponja A ver, digo con esponja Y me la estoy dando con brocha Es que de verdad, Susana, hija ¡Ay, madre mía! Menos mal que ya me conocéis Sí, bueno, me queda un poco oscurita Pero bueno, el color es bonito Me gusta, eh Y luego voy a ver si Se modula bien O no se modula No le puedo dar más zoom, ¿vale? A la cámara Entonces, pues me iré acercando Para que veáis el resultado Y así queda con brocha Que siempre queda como más cobertura Y así con esponja Que suele quedar menos cobertura Y más jugosa Y me lo voy a aplicar Para ver si es modulable Sí que es modulable, sí Con brocha Con esponja Ya sé que no es mi tono, eh Pero, oye Qué fácil es la aplicación Qué bien se integra en la piel Y qué bien se siente Y además la tocas Y tiene La piel súper suavecita Suavecita O sea, una pasada Una pasada Y ahora vamos a seguir con los ojos Y me voy a aplicar Esta Primer de sombras Que ha venido también En uno de los calendarios Por cierto La esponja que estoy utilizando Es la de Mercadona que venden Que a mí me encanta, eh Está súper bien Baratita Y encima te viene en un Te viene como en un Jolín, Susana En un estuchito Donde la puedes guardar de plástico Lo que veo de este Es que, bueno Te va a disimular Creo que tiene color Ahora cuando lo extienda Veré si se pierde o no Se pierde un poquito el color Pero sí que llega a unificar el párpado Porque muchas veces Los que no tienen color Pues no te unifican las venitas Este siguen viendo las venitas Y esas cosas Que es por preferencia Porque luego te aplicas las sombras Y mientras el primer vaya bien Genial No veo que se me esté haciendo pliegues Ni nada por el estilo Sí que unifica un poco Y voy a esperar que se asiente Para aplicarme las sombras Como sombras voy a usar estas de aquí Estas dos tienen brillo Y estas dos son mate Entonces me voy a empezar a hacer la transición Con esta de aquí A ver qué tal Voy a ver si son polvosas Un poquitín Pero tampoco mucho De momento se extienden súper bien Y eso que no he sellado el primer con polvos Ni nada que de normal Si no lo sellas con polvos Cuesta más difuminar Pero vamos Está extendiendo genial La sombra Se ha aplicado muy bien En los Ay ¿Qué le pasa al ordenador? No sé qué le pasa Ay madre mía Que me da ahora problemas Bueno Me voy a aplicar esta de aquí Que es con un poco de brillito Y me lo voy a aplicar De la mitad del ojo al exterior Bastante oscura A ver Bastante oscurita Y lo que voy a hacer ahora Es Aplicarme este oscuro Al final Para darle más profundidad ¿Vale? O sea Lo que es al final Le doy aquí ¡Voló! ¡Qué pigmentación tiene! Oye Estas sombras muy bien Me parece que tienen Muy buena pigmentación Mirad O sea Es una pasada He aprovechado Y me he aplicado Esta también De la mitad del ojo Hacia delante ¿Veis? La que se pierde un poco Es esta ¿Veis que parchea? La que tiene un poco de brillo Pero vamos Que por lo demás Muy bien Ahora me voy a ir al Bronceador Voy a coger este bronceador De aquí Y a ver Dónde está la brochita De bronceador Vamos a ver Este es el color que he cogido Porque había otro más Pero este es el que veo Que igual me puede quedar mejor Ahí no se nota tanto Como aquí Aquí se nota un poquito más Y nada El bronceador Pues me lo aplico aquí En el pómulo Me lo aplico aquí En la frente Me lo aplico aquí Justo en el hueso Para dar sombras Lo que haces con el bronceador Es Dar sombras Aparte Pues eso Un aspecto más saludable Y definir los contornos Dar forma a tu rostro Queda bastante sutil Pero se ve ¿Ves que se ve? Aquí Justo No me echo las cejas Pero no me las voy a hacer Porque lo que hay de cejas Os lo quiero dejar Para un sorteito Entonces pues no me las voy a hacer Luego Colorete Estos que vienen dos Voy a usar el rosita Vienen dos Naranjita Y rosita Que los dos son satinados No son mate Y este tiene pinta De dejar Pues la Muy saludable Si Es un rosita Pálido Con destellitos Pero no purpurina Ni nada de eso ¿Ves? Con destellitos Me estoy viendo Que me ha parcheado Un poco aquí Y que no me la he difuminado bien Ahora me lo termino De difuminar bien todo Y aplicarme el colorete Como máscara de pestañas Me he aplicado esta de Débora Que vino en una Primor Bosque Ya la pusimos a prueba Y ahora Simplemente me voy a aplicar Este colorcito Que es un malva El gupillón viene así Un poco No sé Un poco fino A ver Es un rosita malva Voy a dejar que se asiente A ver Si es transferible ¿No? Que seguramente que sí Y así es como ha quedado El maquillaje Un poco de pise corriendo Pero bueno Así Entonces voy a decir Qué me han parecido Los productos Bueno La esponjita Que ya la había probado De Mercadona Esta está genial O sea Me gusta un montón Además a mí me gusta Que sean biseladas Por un lado Y que tengan puntita Para otro Para llegar aquí Y poder aplicar bien La base Y todo eso Llegar a sitios Me gusta más esta forma Que la que es la típica De gotita Perdón Con lo del carraspeo La base La base de maquillaje Súper bien Me gusta un montón Un montón O sea Deja la piel No te da jugosidad Te la deja más Tirando a mate Pero qué pasada La base O sea Una pasada Es que la piel No te remarca nada Unifica el tono Es que es como si no llevases nada Pero Es que me parece una pasada O sea Me ha encantado Esta base de maquillaje Una pasada Las sombras Están bien Esta Queda un poco De que desear Pero bueno Igual trabajándole Trabajándola Es que se pierde un poquito Esta que es con brillo De aquí Esta se pierde un poquito ¿Vale? Parchea un poco Pero por lo demás La pigmentación Es súper buena O sea Me parece Y se difumina Súper bien El bronceador Muy bien Muy natural Queda en la piel Te da un aspecto de eso Bronceado Pero sin cargarlo Ni nada por el estilo O sea Con este no te pasas Al aplicártelo No te pasas Muy bien Eh Ay Que me faltaba el iluminador Oye tú Que me falta el iluminador Vamos a aplicarlo Este de aquí Me lo voy a aplicar Con el dedo Vamos a ver Así Tira un poquito Al rosado Pero oye Si que se nota Que está ahí Míralo Está muy bien Me está gustando Te lo puedes aplicar Con el dedo Con brocha Con lo que tú veas Que te viene mejor Que una vez Me acuerdo En fiestas del pueblo Me apliqué El iluminador Hasta aquí Y cuando sonreía Al tener esto así ¿Ves? Tan gordito Me llamaba Mamá Noel Oye Tío Paridín Mamá Noel Mamá Noel Muy bonito Muy bonito Lo puedes hacer Más sutil Más intenso Como veas Yo me lo he aplicado En plan sutil Muy bien Me gusta El colorete Super bien Y que venga El naranjita También Por si quieres cambiar Muy bien Deja la piel Con un aspecto Muy sano O sea Y se nota Un poquito De jugosidad Porque viene Como con simer A ver ¿Qué más? Bueno La máscara Que ya dije Que sí que me gustaba Está bien Es una máscara Que está bien El precorrector Bien Porque precorrige Ahora Ves que todavía Tengo oscuridad Porque necesito Un corrector encima Pero bueno No me lo he aplicado Para Pues porque quiero ver Como funciona Simplemente el precorrector El primer De sombras Muy bien También O sea No me ha creado Pliegues Ni nada por el estilo Así que muy bien Y el labial El labial transfiere Es cómodo De llevar Tienes que tener cuidado De que igual Te mancha un poco El labio Ves transfiere Pero es un color Muy bonito Muy bonito La verdad Me gusta bastante Y estos son Pues El maquillaje Que he querido Hacerlo rápido Para que no Dure tan poco Un montón El vídeo No me gustan Los vídeos Que duran mucho Y con los maquillajes Me suele pasar Entonces Así es como queda Y esta es mi opinión Sobre los productos Que la verdad Que para mi Merecen mucho Mucho La pena Cualquiera de ellos Es que me parece Que por un euro Cada cosita Me parece súper bien Así que eso Que hasta aquí el vídeo Que si te ha gustado Por favor Dale a like Suscríbete Déjame algún comentario De si te has comprado Los calendarios Al final Te ha dado por comprarlos O no Si has probado Pues esta Que lo pondré En la caja de información Como se llama La base de maquillaje Que me parece una pasada O lo que quieras Que yo te contesto Encantada Que muchas gracias Por verme Nos vemos en un siguiente vídeo Y que seáis muy felices Chao